Cuando un pez pueda sobrevivir afuera del agua O que un perro en vez de ladrar diga unas palabras Cuando unos o muelas se congelen y los gatos puedan ver la tele Ese día fuera a regresar no te desesperes Si los cuentos cambian de final regresas mañana Si Pimpondo fuera de cartón durmiera en tu cama Cuando un príncipe no sea azul y la reina no te sientas tú Ese día tendrá de mi sol un rayo de luz Cuando alguien pueda comprobar que fue y vino al sol O que gane la copa del mundo nuestra selección Cuando un peso valga más que un dólar y un segundo sea más que una hora Ese día será recibida como una señora Si las aves dejan de volar yo te doy un beso Si me puedes contar las estrellas tendrán más que eso Cuando todo funcione al revés ese día tal vez te querré Si ese día no llega ni modo lo siento mujer Cuando el cielo cambié de color nada más porque se te antojó Ese día sin averiguarlo yo te haré el amor Si me parece que el tesoro ve la妈 Y la otra vez te haré mi soluncia Si me parece que el tesoro el sentido Y voy a dejar de la frae Y voy a dejar de ser el primero